qué tal amigos de youtube bienvenidos al tutorial número 15 desarrollando mini gusano en android bueno vamos a explicar ya esta última parte de comprobar listas entonces aquí por ejemplo este en esta función tenemos colisión piedra tiempo de espera aquí estamos involucrando los actors que es enemigo y luego estamos aquí utilizando el botón vamos a correrlo el programa para que lo observen por ejemplo si aquí botón es igual a 1 la posición este del cuerpo del gusano va a cambiar se va a ir a acumulador y más igual 32 esto significa es como si dijera acumulador y es igual a acumulador y más 32 quiere decir que al momento de que sea igual a 1 ustedes van a observar aquí se ve en la pantalla que el gusano va hacia arriba si aquí pues bueno ya tiene una colisión y va a la parte de abajo se fijan cómo está funcionando bueno pues si botón es igual a 2 entonces va a ir acumulador y y esto es lo que hace que se va el gusano hacia abajo se fijan bien así si el botón es igual a 3 entonces nosotros vamos a hacer un movimiento en el eje de las equis entonces el acumulador va a ser igual a menos 32 que quiere decir que el actor gusano ar se va a ir menos 33 posiciones cada vez que el botón sea igual a 3 entonces quiere decir que se va a ir al lado izquierdo y es así en esta posición bueno vamos a cerrar por entonces este la aplicación en java muy importante cuando corramos nosotros siempre el en el escritorio siempre buscar nuestro proyecto donde dice desktop al final y lo vamos a correr como java application si hacemos root y luego escogemos este el paquete que nos está mostrando aquí ya está funcionando bien el tutorial los dos botones vamos jugar este videojuego también lo podemos manejar con las flechas este movimiento no lo podría hacer con el puro clic del del escritorio y también lo podemos manejar con solo darle clic en el escritorio ahora vamos a terminar lo que viene siendo la explicación de lo que hace que el gusano que haga apariencia como un gusano no que se haga moviendo aquí vamos a utilizar dos listas de actores estas ya las habíamos definido aquí en este lugar hemos definido en este lugar esta lista de actores es una lista de arreglos tipo actor entonces con estos dos actores que tenemos aquí definidos y con estas listas de arreglos de actores nosotros vamos a poder simular un movimiento de snake como el tradicional víbora que en este caso sería el mini gusano entonces este vamos a terminar esta parte aquí le estamos diciendo que el actor enemigo en todas las colisiones vamos a inicializarlas en la posición que tenga ese actor enemigo punto este es lo que les había mostrado el que se encarga de colisiones lo mismo para el eje de las gusano y luego en la escena agregamos ese actor que viene siendo el corto enemigo y también esto muy importante que esto es el corazón de todo esto estamos agregando aquí en la lista de actores ese actor una situación es diferente primero agregamos el actor a la escena lo hacemos con stage punto ad actor enemigo y otra situación más diferente es cuando lo agregamos a la lista de actores ahí lo estamos agregando enemigos punto ad enemigo a la lista de actores entonces y ya todo lo demás es lo mismo por ejemplo aquí le estamos diciendo ahora agregame ya que agregaste este agregame el otro actor que se llama gusano yon ar y lo mismo gusano ar también tenemos que decirle donde está la posición x y y en las colisiones que tiene de ese actor y entonces aquí siguiendo el código bueno aquí estamos definiendo uno nuevo un actor partes pero este es el que nos va a ayudar al movimiento del gusano entonces aquí vamos a utilizar un for un for i igual a cero mientras que i sea menor que enemigos punto size en este caso enemigos punto size viene a incrementarse desde aquí lo estamos agregando entonces va a dar una vuelta la cuestión está de que va a preguntar siempre cuando i sea igual a cero entonces la posición en este en este actor que tenemos aquí este le vamos a la vamos a igualar con enemigos punto get y get x en la eje de las x y la eje de la y aquí enemigos lo estamos sacando de la lista que tenemos de actores si como vamos a tener una lista de actores que lo estamos agregando en esta parte superior entonces el primero que va a preguntar siempre va a ser la cola y por ejemplo cuando no sea la cola entonces nosotros vamos a preguntar por la lista de actores y menos uno entonces todo este método que está haciendo aquí y luego ya que preguntó y hizo la igualdad vamos a agregar esa parte que tenemos ahí a una lista de actores en este caso se va a llamar gusano o sea tenemos dos listas de actores una que se llama enemigos y la otra que se llama gusano entonces en esta nos está ayudando a crear el gusano estamos agregando preguntamos es cola si es cola es igual a i si no es cola es igual a i menos uno que quiere decir pregunta por la anterior pregunta por la anterior y el otro se convierte en cola entonces estamos simulando un movimiento así como un gusano aquí en este código ya estamos agregando el actor a la escena y aparte lo estamos agregando a la lista de actores estas líneas también son muy importantes continuando con ya con el resto de los dos forks que necesitamos estos dos forks que siguen es para borrar el rastro que deja el gusano si nosotros no tuviéramos esto vamos a modificarlo aquí le ponemos 80 y aquí a... no es que sería 80 y aquí 81 esto me va a provocar como el tamaño aquí le estoy dando una variable tamaño es más grande va a dejar un rastro gusano fíjense voy a grabarlo en esta ocasión háganlo también ahí en casa lo vamos a correr ya saben runas java application fíjense bien como el gusano va a dejar un rastro porque no estoy borrando estoy limitando que sea muy grande el tamaño entonces al momento de correrlo fíjense bien si se mueve muy bien pero deja un rastro o sea dejo es como un gusano gigante si deja un rastro y nosotros pues no en este tutorial no es lo que queremos pero esto es una buena prueba para saber el funcionamiento del movimiento del snake deja rastro porque nosotros la variable la tenemos muy grande entonces vamos a cerrarlo y vamos a dejarlo con las variables que yo había dejado aquí y ya tengo definidas aquí voy a buscarla aquí ahí está gusano tamaño 9 gusano tamaño 12 o sea le estamos dando un límite al tamaño quiere decir que cuando el tamaño rebase a 9 este 9 cuerpos de gusano 32 x 32 pixeles entonces cuando suceda eso vamos a regresar aquí va a borrar la cola el último que tenga el gusano pero no se quema haciendo la cola del gusano aquí le estamos diciendo nosotros lo tenemos que borrar en las dos listas de actores porque lo estamos estamos utilizando dos listas de actores que es enemigos y gusano entonces aquí por ejemplo vamos a dejarle como venía gusano gusano tamaño 2 y el otro también el normal si ahí está lo vamos a grabar acuérdense siempre de salvar y vamos a correr aquí donde dice tutorial mini gusano desktop háganlo si quieren cuando hagan el tutorial utilicen todo lo mismo igual para que no para que no tengan problemas entonces aquí vamos a correr así lo vamos a correr como una java application y se van a dar cuenta que ya al correrlo así lo corremos se fijan ya sale el gusanito y ya se ve como si fuera uno de verdad o sea ya no deja rastre ya se apresa mejor el movimiento ya se me ah no pues es un gusanito que va por toda la pantalla ya con las condiciones que van este funcionando si bueno este yo creo que esta es la parte principal de lo que viene siendo el gameplay screen este entendiendo esto pueden este pueden diseñar o crear otros eventos otras configuraciones pueden no se digo programar una piedra programar otro enemigo meter otros tres enemigos este es el funcionamiento este el libgdx de un gusano en nuestra versión la versión que conocemos en la vieja escuela del snake este ya nada más por finalizar este voy a mostrarles aquí esta es una página que tengo este que yo diseñé en gambito flash en esta página van a encontrar este todo el trabajo que yo he desarrollado estos son los que yo he realizado si y este y sobre todo que esta es la parte que quiero que observen ahorita eh tengo este la meta de terminar mi tercer libro este ese libro va a ser este un va a venir todos los tips que tenga el libgdx de como instalar este estos tutoriales o estos videojuegos a un móvil y que no tenga ningún problema al correrlo que la pantalla de carga funcione correctamente bien y que no tenga por ahí algún problema de que se quede por ejemplo en pantalla blanco o así normalmente en algunos tutoriales este nos enseñan como programar y al momento de correr los los juegos estamos este tenemos así que pantallas blancas todo eso viene muy bien explicado en este tercer libro que tengo ahorita este lo tengo en modo de prueba porque todavía no lo subo les recomiendo mucho estos tres libros con estos tres libros ustedes van a poder dominar y desarrollar libgdx con android y también van a poder programar aplicaciones con android puro o sea quiere decir que ustedes van a poder con libgdx y ustedes van a poder entender el lenguaje puro de una tablet o un móvil con android los dos libros que les dejo aquí ya están terminados el tercero está por por terminarse estoy este ya en las últimas y lo voy a subir aquí estos libros están muy económicos la verdad este les puse un precio la verdad muy muy económico están hechos en pdf y les invito a que los lean a que los desarrollen es lo mejor que he encontrado de todos los cuatro o cinco libros que he leído y este excelentes para todos ustedes que quieran desarrollar y quieran este les guste mucho dibujar en la pc tienen que utilizar también por aquí este el imp ese es gratuito y el el paint esos dos programas con esos dos utilizando transparencia y utilizando el paint ustedes van a poder diseñar todo lo que a ustedes se les ocurra en cuanto a imágenes para videojuegos bueno entonces este ya terminamos de este de explicar este tutorial ya nada más por último pues les quiero agradecer mucho espero que que les haya gustado este quedaron 15 tutoriales y este bueno nos vemos en el siguiente tutorial este es el final y que estén bien gracias